¿Cómo están caras de enchufas? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEF de Juegos Hoy traemos pues algunos productos especiales que nos dieron nuestros amigos de Planeta de Héroes Que por cierto, vayan a suscribir a sus redes sociales que son YouTube, que va a estar saliendo aquí, Facebook e Instagram Por favor vayan a hacerlo, se lo merecen, la verdad se rifaron con estos regalitos que nos mandaron para que los abriéramos aquí Y aparte pues, ya saben la historia del Broly que me lo regalaron y pues se ve muy poderoso Quizás en la cámara se ve más tranquilo, pero aquí neta parece que ahorita va a flotar y nos va a matar a todos Pero bueno, en esta ocasión tenemos unos regalos que nos mandaron Que son esta tostadora, que dirás tú que pedo con eso, es un casco de Darth Vader Pues sí, estás en lo correcto, es un casco de Darth Vader que aparte tuesta tu pan y tuesta lo que tú le metas Así que vamos a ver qué cosas puede tostar Y aparte sale con un bonito logo de Star Wars, todo lo que le eches adentro Vamos a dejarla por acá Y aparte también nos mandaron esta estrella de la muerte Que es una palomera, pero yo pensé al principio que solamente era palomera así para ponerla Dije, ah bueno, está medio caga, o sea nada más es la pura carcasa Pero no, esta madre te hace tus palomitas O sea las metes así en maíz y aparte salen, aparte son sanas Sean fit, no sean gordos, porque los gordos van a morir primero en el ataque zombie Pero bueno, están muy bonitas, las vamos a abrir aquí Luego las vamos a ir a probar a la cocina porque tenemos hambre todos Y ya estamos con ganas de comer palomitas y panes y todo lo que podamos tostar Así que primero vamos a abrir esta porque es la que ya traemos Aquí viene el instructivo que nadie lee, entonces pues no lo vamos a hacer nosotros tampoco Porque somos chicos cool Chicos cool Esta bonita protección en forma de estrella de la muerte Y ahora sí ahí viene, ahí viene lo bueno papá Mira nada más Todo ya listo para hacerlas Les valió verga, la pusieron así ya puesta Vamos a abrirlo con cuidado Porque esto va a ser de alguien Esto lo van a volver a vender Vamos a abrirlo con cuidadito Mira nada más, qué bonita Ay cabrón Yo creo que ya trae maíz Ya trae maíz para que hagas tus palomitas Para que todo viene incluido Entonces hay que sacarla La verdad sí está muy bonita Está muy bien hecha Miren nada más qué hermosura Aquí están más bolsas Y unas cosas que no sé para qué son Pero seguro el instructivo dice para qué son Aquí está, ahora sí La estrellísima de la muerte Está más bonita de lo que pensé Pensé que iba a ser un plástico ahí nada más Pero no, sí está bonito El plástico lo hicieron muy bonito Trae más cositas Que no sé para qué sean Pero seguramente el instructivo dice Pero como no lo vamos a leer Ya valió mal Esto se ve que es como una medida Del maíz que le puedes echar Del maíz palomero Y esto es para que te hagas tu cosplay de Bain Entonces lo vamos a dejar por aquí esto Y esta es la mera mera palomera Y aquí lo vamos a poner así Lo vamos a dejar Muy bonito aquí la prendes Y empieza a hacer palomas Ahorita vamos a ver cómo funciona Y aquí está esta cosa Que también es para eso Entonces vamos a dejar todo esto por aquí Antes de abrir el siguiente producto Vamos a hablar sobre el siguiente Enchufe dorado Que acaba de llegar Y nos dice Hola Wefra Me gustan mucho tus noticias Y quería pedirle a la comunidad de Waffles Que si me ayudan a tener mil suscriptores Subo videos de videojuegos Ahorita estoy subiendo Fortnite cada sábado Y espero que me apoyen Y me saluden Muchas gracias Vayan a su canal Se llama Kike98 Así que vayan Y suscríbanse al canal de Kike Ahora sí vamos a abrir el siguiente Igual otro instructivo Que nadie va a leer ni a abrir Y por aquí está Esta cosa Que no sé por qué tiene un diurex acá No sirve para nada Pero bueno Tiene sus diurex ahí puesto Y esta viene más así en una pieza nada más Más a la y se va Ahí está el casquísimo De Dark Raider Dice que este es el lado oscuro Y este es el lado pues De la luz o de la fuerza Aquí está la tostadora La verdad está muy bonita Está muy muy bien hecha Vamos a ver Qué tal calientan nuestros panes Vamos a ver De qué lado nos vamos a ir Porque no sé para qué sirva cada lado Así que Aunque dijimos que no creo que era así Vamos a tener que leer los instructivos Al menos esas palos Vamos a la cocina Para que ustedes vean Cómo se usan Estas innovadoras Cosas de Star Wars Pues ya estamos aquí En la cocina Waffle Y pues está bastante Bastante ordenado Excepto por esa parte Pero no la vean Entonces vamos a hacer Las palomitas Ya está lista la palomera Después de una Ardua tarea De leer el instructivo Porque estaba muy confuso Vimos que esta cosa La tienen que poner Justo acá Entonces la ponen Y ahí van a caer Las palomitas a su plato Y algo que me puso muy triste Es que no pones esta cosa arriba O sea la dejas Aparte Y eso está de la vez La neta estaría mejor Que esto se quedara así Y ya la abres Y están tus palomitas Pero bueno Son cosas de diseño Que no vamos a entender Hoy Así que vamos a poner Este tazón de mini Para recibir las palomitas Lo vamos a poner justo acá Seguramente van a caer afuera Pero no nos importa Lo que tienen que hacer Es agarrar Esta medida De las palomitas Tienen su maíz palomero Que tenemos este De verde valle Que nunca he entendido Por qué le pusieron Verde valle Por qué no valle verde Y ya O sea Qué mierda con verde valle Pero bueno Verde valle Lo tienen aquí La cosa esta dice Que es uno de estos Nada más Vamos a prenderla Suena durísimo Así que voy a hablar Un poco más fuerte Vamos a poner verde valle Giran las palomas Ahí Pero bueno Vamos a dejarlo aquí trabajando Y vamos a recibir aquí palomas Ya tenemos aquí dos No hechas Porque no la tené Pero bueno Mientras vamos a usar La tostadora Que está aquí Está muy bonita la verdad Y esta Les habíamos mostrado Esta parte Que era Lo de light side Y dark side Y sí como dijo Carla Es para ver Qué tan tostado Quieres tu pan Entonces lo voy a poner Un poquito más inclinado Al lado oscuro Porque yo les voy más a ellos Y nunca había visto esto Pero Tiene un botón De cancelación O sea Si tú ya no quieres Total Tu pan le pones aquí Y lo cancelas Entonces Bien Cancelado Hola verga Mira Se ve muy rico La gente está pensando De rico Es una manera sana De comer palomitas Y Esta es para remover Las migajas Porque luego Se queda sucio Y así Para que no sean puercos Y limpien sus cosas Entonces Como les dije Sabía que no iban a caber En el plato de mini Pero Aquí tenemos las manos Para ponerlas Y evitar que pase algo Entonces Ahí está Otra palomita Faltan dos Vamos a ver Cuál sale antes Salió el grano Así solito Que bueno Se quita en la mano Porque sale ilumiendo Y ya Listo Tienes palomitas Para comer Todo lo que quieras La máquina dice Específicamente Que no la uses más No la uses más De cinco minutos Seguida Entonces Como si cuento Había pasado Pero Yo veo pocas palomas Así que vamos a echarle más Vamos a echarle todas esas Vamos a ver Que pasa Entonces Vamos a hacer las palomas Para acá Recuerden tener Un recipiente grande No como nosotros Vamos a poner este Más elegante Y mientras vamos a usar esto Le vamos a poner primero Un panecito blanco Bueno le vamos a poner una y una Para no hacerse las largas Vamos a poner un pan blanco Bimbo Y una pop tart Que obvio Si la pop tart También sale con el logo De Star Wars Yo creo que si Pero Vamos a ver Comprobar Pop tart De canela No No Se murieron las pop tart No han pasado 5 segundos Ok Pop tart de canela Que son las mejores de la vida Entonces vamos a ponerlo Y quiero probar El botón de cancelación Así que Cancelado Como un perro Si cancela chido Todo muy bien Ahora si vamos a darle Vamos a ver Si neta deja el logo De Star Wars En los dos No se porque el pan Queda tan puto arriba Y la pop tart Queda hasta allá Pero bueno Está saliendo mucho humo Por alguna razón Así que vamos a bajarle un poquito Denle like al video Si quieren que hagamos Wefer y cocina Y traigamos todas para ustedes Como estas palomitas Tan ricas Que ya no caben Y se están desbordando De la estrella de la muerte Pero vean Le puse un chico más Y no pasó nada malo Aparte de que ya va a explotar la máquina Y ya tenemos un chico de palomitas Pero a quien no le gustan las palomitas O sea neta si no te gusta eso Fíjate que estás loco Entonces ahí va Ahí va a estar tostando nuestro pan Para comer un rico sandwich de palomitas Y ya Explotó la máquina Y se quemaron unas palomitas Listo Debemos millones de palomitas hechas Para disfrutar ahorita una buena película Que puede ser de Star Wars por ejemplo Vamos a desconectar esta Antes de que explote por completo Ahí va el pan Recordemos que es un proceso tardado Un proceso que no se hace todos los días Vamos a quitar esto Está muy caliente Por cierto no la voy a agarrar como la agarré Porque si me quemé Vamos a echar esto para acá Poco a poquito Tenemos muchas palomitas Y vean nada más Se atasó Bueno Ya tenemos listo nuestro pan Y Se ve mejor en la cámara Por cierto Se ve mucho mejor en la cámara Que en la vida real Pero bueno Si dice Star Wars Nadie se lo niega En un idioma Un poco feo Pero dice Star Wars Vamos a ver si esa dice Star Wars A esa la tengo más fe La neta Pero Desafortunadamente ya se quedó ahí Y se la tragó La máquina De una manera muy extraña Literal ya se quedó ahí para siempre Se la comió Quien compre esta máquina Ya tiene una Pop-Tart Para cuando la estrene La va a tener desde ahí Para siempre Ya se quedó ahí Voy a desconectarla Voy a intentar sacarla Y nos vamos al set Para probar las cosas que hicimos Pues bueno Ya regresamos aquí al set Y les vamos a comentar Nuestros resultados El pan se los enseñaría Pero ya lo vieron en el video O sea voy a pasar la imagen de nuevo Se los enseñaría ahorita Pero dije que se lo comió Con mayonesa Entonces ya valió verga ese pan Pero lo que sí hicimos Fue otro intento Con las Pop-Tarts Porque el primero no salió Porque se la tragó La madre tierra O sea literal No sé dónde cupo esa Pop-Tart Que se la estaba comiendo La tostadora Le metí unos buenos vergasos Atrás y ya salió Pero bueno A ver La Pop-Tart Sí se hace De hecho te cuesta un poco Sacarla del tostador Pero no se hace el logo O sea como pueden ver No se hace el logo Para nada Está ahí Playing la Pop-Tart Así que te recomiendo Que la tostadora O sea si yo fuera el comprador Solamente si quisiera Algo de colección Y tenerlo ahí padre Y como para mamar Estaría chingón Tener la tostadora Pero si fuera así Objetivamente Quiero una tostadora Y ya Pues ya me compro esa Porque es de Star Wars Nel Porque Todo está muy bien De un lado el pan De hecho salió muy bonito Pero del otro lado Nada más te pone el Star Wars Y ya Eso es lo único tostador Lo demás está así blanco Como lo metiste Entonces tendrías que voltearlo Y entonces el otro ya se tostaría más Es un desmadre No compraría la tostadora La neta Pero está muy bonita O sea si quisiera tener Un artículo de colección Como lo que es la tostadora Pues si me la compro Y la tengo ahí Porque está muy padre el casco Pero Dejando de lado las Pop-Tarts Aquí Pues hicimos palomitas Hicimos muchas de hecho Algo que me preocupaba Es que la máquina decía Que no la podías usar Más de 5 minutos Pero de hecho Pues se para solita O sea la máquina Se frena los 5 minutos Por si quieres pasarte de lanza Como nosotros Porque la queríamos dejar A ver que pasaba Pero pues no mano Se para Y ya no avanza Y ya no haces nada más Igual dice la medida Que nada más es una cucharita Yo le eché más Y pues no pasó nada Nada más Las últimas no salieron Y se trabaron Porque ya había mucho Y no salían las demás palomitas Entonces si le quieres echar Tantito más de la medida No creo que pase nada Porque yo le eché Y aparte le hice así Con la bolsa Y ahí si se trabó Pero pues La verdad es que Saben muy bien las palomitas Saben muy ricas O sea depende mucho Del maíz que compres Y lo que le eches Pero así naturales Saben buenas Y con salecita Uff Cada muy bien Y vas Le echas chilito Y algunas otras cositas Pues te vas a ver Mucho mejor Pero antes de degustar Las palomitas Quiero decirles El siguiente enchupe dorado Que cayó en este video Y nos dice Hola como están Quiero invitarlos A que se suscriban A mi canal The Fireline Es un canal muy divertido De calidad Y con contenido variado Suscríbanse No se arrepentirán Y a ti Durán Tienes mucho talento Y futuro Además una sexy barba Soy tu fan Muchas gracias Muchas gracias The Fireline Eres como la tercera persona Que me saluda En mis 10 segundos Casi todos compran Mis 10 segundos Y saludan a Santi O al Rey Panqueque Entonces muchas gracias Yo también soy tu fan Y te juro que voy a estar Suscrito a tu canal Y voy a ver tu contenido Ustedes también háganlo Y también háganlo Con Planeta de Héroes Que nos dieron estos objetos Para que hiciéramos Un review tan bonito Como el que hicimos hoy Y también ese Broly Que se ve hermoso Y ya se cayó en estas cintas Que no sé por qué Se despegan solo esas siempre O sea nada más Se despega solamente esa madre Pero bueno Broly les dice adiós Yo les digo adiós Vamos a comer palomitas Bye Chau 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 ¡Gracias!